Brenda Keleman y Ferdinando Valencia este fin de semana celebraron el cumpleaños 4 de su hijo Tadeo y dedican estas palabras Hoy, 24 de abril del 2023, la tierra y el cielo están de fiesta con nuestros mellizos, ya 4 años, que increíble Los amamos con locura, gracias a mi Dante, por proteger siempre a su hermano Tadeo, el ángel más hermoso ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué quieres?